Mis amores, papacitos, mamacitas del corazón, aquí les habla su querida tía Mona, la tía del mismísimo Grand Master Gorilla y hoy vengo con una noticia que, la verdad, me tiene el alma en un hilo, mis cielos. Prepárense, porque lo que les voy a contar es de esas historias que nos ponen la piel chinita, que nos duelen en el alma, pero que necesitamos saber para abrir bien los ojos ante lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy vamos a hablar de una situación muy complicada, una de esas que te hacen cuestionar el mundo en el que vivimos. Imagínense, se trata de una pequeñita que, a su corta edad, salió de su casa a trabajar, a ganarse la vida vendiendo dulces. En un trágico caso que ha conmocionado a Chiapas y al país entero, Liliana Guadalupe Marroquín Tinoco, de 12 años, fue hallada sin vida después de haber desaparecido el pasado 19 de octubre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La niña, originaria de Berriozábal, fue vista por última vez vendiendo dulces en la capital Chiapaneca, una actividad que realizaba para apoyar económicamente a su familia. Este crimen no solo resalta una de las realidades más difíciles para los menores en situación de vulnerabilidad, sino también las deficiencias en las políticas de protección y justicia, que siguen permitiendo que personas con antecedentes violentos continúen representando una amenaza para la sociedad. Los hechos, una cadena de omisiones y negligencias. El cuerpo de Liliana fue encontrado el 21 de octubre en un domicilio ubicado en el barrio Colón, lugar que, según la Fiscalía General del Estado de Chiapas, pertenece al principal sospechoso, Víctor José Carrera Mayor. Carrera Mayor, quien se encuentra prófugo, es un hombre con un historial de agresión hacia sus vecinos, quienes ya lo habían denunciado en varias ocasiones por amenazas y comportamientos violentos. A pesar de estos antecedentes, las autoridades locales no actuaron oportunamente para vigilar sus actividades o prevenir sus acciones, una omisión que hoy se torna devastadora para la familia de Liliana. Por su parte, la Fiscalía emitió rápidamente una orden de aprehensión en su contra, ofreciendo una recompensa de 500 mil pesos a quien brinde información que ayude a su captura. Aunque este gesto intenta demostrar compromiso, surge la pregunta de por qué las alertas y medidas no se activaron antes, cuando las señales de peligro ya estaban presentes en el entorno del sospechoso. La reacción de las autoridades muestra, una vez más, cómo el sistema parece actuar solamente cuando el daño es irreparable, y los medios de comunicación y redes sociales ejercen presión. Lo que resulta escalofriante en este caso es que Liliana estaba realizando una actividad cotidiana cuando desapareció. Este hecho subraya la inseguridad a la que se enfrentan niños y niñas en México, en un contexto donde trabajar a tan temprana edad es, para muchos, una necesidad económica. Estos menores quedan expuestos a múltiples riesgos, pues al mismo tiempo que el trabajo infantil es una realidad común, no existen políticas eficientes de monitoreo y protección que garanticen su seguridad. En el caso de Liliana, la falta de un entorno seguro y la inacción preventiva del sistema propiciaron una situación donde la violencia pudo imponerse sin barreras. El rol de las redes sociales y la sociedad civil, justicia desde abajo. Este caso ha detonado una movilización social significativa en Chiapas. La familia de Liliana, junto a organizaciones feministas y de derechos humanos, ha liderado protestas y manifestaciones para exigir justicia y visibilizar la falta de seguridad en la región. Las redes sociales han sido, como en otros casos, un vehículo fundamental para viralizar la imagen del sospechoso y mantener la presión pública sobre las autoridades. Sin embargo, esta misma exposición mediática debe manejarse con sensibilidad y responsabilidad, especialmente cuando surgen contenidos o fotografías explícitas, las cuales solo revictimizan a Liliana y pueden entorpecer el proceso legal. Las redes sociales, al igual que la movilización de asociaciones civiles, han tenido un papel crucial en exponer la necesidad de justicia en este caso y garantizar que la impunidad no prevalezca. Las autoridades deben tomar en cuenta estas demandas y responder no solo con promesas, sino con acciones efectivas que impulsen una justicia integral y cambios estructurales en la protección de los derechos de la infancia y la mujer en México. La impunidad, un problema crónico que exige urgentes reformas. Este FEN nos recuerda que la impunidad sigue siendo un problema crónico en México, especialmente en temas de violencia de género y agresiones hacia menores. La falta de acciones contundentes para erradicar la violencia contra las mujeres y los menores en México refleja una carencia de recursos, voluntad política y compromiso hacia la sociedad. Si bien las recompensas y las órdenes de aprehensión pueden parecer medidas efectivas a corto plazo, no constituyen una verdadera solución al problema de fondo. Hipótesis 1. La ruta de la vulnerabilidad y el trabajo infantil. Uno de los detalles más crudos y perturbadores de este caso es que Liliana estaba vendiendo dulces en la ciudad, una actividad común en los menores de entornos económicamente vulnerables. La pobreza que lleva a niños y niñas a trabajar desde edades tan tempranas también los coloca en una posición de riesgo y vulnerabilidad extrema. Imaginemos por un momento, Liliana, una niña de complexión pequeña y rostro inocente, caminaba entre las calles y vendedores adultos, con su mochila y sus dulces, al cuidado únicamente de sí misma y de su astucia. Para los transeúntes, era solo una niña trabajadora más, sin embargo, para quien ya había analizado su situación y su posible vulnerabilidad, Liliana era una presa fácil en un ambiente donde abundan las sombras. Las autoridades deberían plantearse aquí la necesidad de políticas públicas que aborden el trabajo infantil no solo desde la perspectiva de la pobreza, sino también desde la seguridad de los menores. ¿Cuántos niños más están en riesgo mientras buscan una forma de ayudar a sus familias? Es una pregunta que exige una respuesta urgente y contundente. Hipótesis 2. La presencia del sospechoso y el contexto de hostilidad en el barrio Colón. La Fiscalía ha identificado a Víctor José Carrera Mayor como el principal sospechoso de este crimen, un hombre descrito por sus propios vecinos como agresivo y con antecedentes de violencia y hostigamiento. En este contexto, la comunidad del barrio Colón estaba al tanto de la actitud violenta de Carrera Mayor y hay indicios de que algunos de los vecinos pudieron haber grabado incidentes de agresión en los que él estaba involucrado. Esto plantea una segunda hipótesis. ¿Por qué la policía no había intervenido antes con este individuo, dada su reputación y su comportamiento violento? Para que alguien como Carrera Mayor haya podido actuar con tanta impunidad y agresión, debe haber habido un grado de desatención institucional. Es posible que las denuncias de los vecinos no fueran tomadas en serio o que el sistema simplemente carezca de los mecanismos necesarios para actuar preventivamente en estos casos de agresores reincidentes. La historia reciente de Carrera Mayor, con su prepotencia y falta de respeto hacia las autoridades locales, revela un sistema permisivo que no sabe, o no quiere, actuar ante los focos rojos que representan individuos con estos perfiles de hostilidad. El hallazgo y las imágenes impactantes. La frontera entre la justicia y el morbo. El hallazgo del cuerpo de Liliana, semi enterrado en la parte trasera de una vivienda, marcó un momento desgarrador en el caso. Los familiares confirmaron su identidad y el dolor de su tía, Iris, al expresar que nunca pensamos que a mi sobrina le iba a pasar esto, deja en claro un sentimiento compartido, la esperanza rota y la pesadilla hecha realidad. Es en este tipo de momentos donde el apoyo de la comunidad se hace crucial. Vecinos y colectivos se unieron en el sitio del hallazgo, colocando veladoras y exigiendo justicia. Este acto de la comunidad simboliza la necesidad de cerrar el duelo de forma colectiva. En México, el colocar veladoras y hacer altares improvisados no es solo una muestra de dolor, sino también una forma de manifestar una demanda de justicia que no quedará olvidada. Cada vela es un recordatorio de que Liliana fue un ser humano valioso cuya vida fue truncada de manera violenta. Hipótesis 3. Las teorías de redes sociales y los influencers. En redes sociales, se difundió la teoría de que Liliana podría haber aparecido en un video de los influencers chepanecos Alonso Paxtor y Hoxsan. Aunque esta hipótesis no se ha confirmado, subraya un fenómeno alarmante. El papel de las redes sociales y los influencers en la construcción de realidades y la circulación de teorías que, en ocasiones, pueden desviar la investigación oficial. Este es un punto clave, ya que las redes sociales, si bien son herramientas útiles para la difusión de información y la presión pública, también pueden convertirse en armas de doble filo cuando se generan rumores o teorías no verificadas que confunden a la opinión pública o incluso afectan a los involucrados en la investigación. Sin embargo, esta misma difusión masiva es un reflejo de la impotencia social frente a la inacción de las autoridades. Hipótesis 4. El impacto de los colectivos feministas y el rol de la sociedad civil. Las organizaciones feministas y colectivas como la colectiva Madres en Resistencia Chiapas y la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres han sido fundamentales en la búsqueda y denuncia de la violencia contra menores y mujeres en Chiapas. Su intervención en este caso muestra un activismo cada vez más proactivo y movilizado que, a través de la colocación de carteles y la realización de patrullajes, buscan no solo encontrar a la persona desaparecida, sino también visibilizar una problemática de fondo, la violencia de género y la falta de garantías de seguridad para las niñas y mujeres. La implicación de estos colectivos apunta a la hipótesis de que este caso, como tantos otros, podría no haber recibido la atención necesaria sin la presión y apoyo de la sociedad civil. Es aquí donde los movimientos sociales encuentran su razón de ser, pues cuando las autoridades fallan en proteger a sus ciudadanos, es la misma ciudadanía la que toma cartas en el asunto. El principal sospechoso en el feminicidio de Liliana Guadalupe Marroquín Tinoco es Víctor José Carrera Mayor, quien ha sido señalado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Las autoridades lo identificaron mediante imágenes y videos en los que es captado con tatuajes en el brazo izquierdo y en diferentes apariencias, con y sin cabello. Su historial de agresión hacia vecinos en el barrio Colón, donde se encontró el cuerpo de Liliana, contribuyó a esta identificación rápida y precisa. Hasta el momento, Carrera Mayor se encuentra prófugo y se ha emitido una orden de aprehensión junto con una recompensa de 500 mil pesos por cualquier información que conduzca su captura. La Fiscalía presume que hay pruebas contundentes que lo vinculan directamente con el crimen, aunque no han compartido públicamente los detalles específicos de la causa de muerte o de la evidencia recabada. Carrera Mayor tiene antecedentes de comportamiento violento, y los vecinos, que ya lo reconocían como una persona agresiva, grabaron en varias ocasiones episodios de hostilidad en los que él se dirigía de forma amenazante hacia otras personas del barrio. En el caso de Liliana Guadalupe Marroquín Tinoco, la desaparición y hallazgos sin vida de una niña de tan solo 12 años ha sacudido profundamente a la sociedad chiapaneca y, más ampliamente, a México. Este análisis buscará explorar las posibles hipótesis sobre por qué alguien como Víctor José Carrera Mayor, el principal sospechoso de este crimen, pudo haber cometido un acto tan atroz. Aunque ningún motivo puede justificar una pérdida así, analizar los factores y patrones ayuda a visibilizar las fallas sistémicas y sociales que permitieron esta tragedia. Hipótesis 1. Una personalidad violenta y sin control. Víctor José Carrera Mayor ha sido descrito por sus propios vecinos como alguien conflictivo, violento y con un historial de amenazas hacia las personas a su alrededor. En varias ocasiones, los habitantes del barrio Colón reportaron comportamientos agresivos y episodios de intimidación. Este perfil, marcado por una constante actitud de hostilidad y desprecio hacia quienes le rodean, podría indicar que Carrera Mayor tiene características propias de una personalidad antisocial, lo cual se manifiesta en un deseo de controlar o dañar a quienes percibe como más vulnerables. Los individuos con este perfil, a menudo, sienten un desprecio hacia las normas y los límites, actuando con la sensación de que sus actos están por encima de cualquier consecuencia. Es posible que, en el caso de Liliana, Carrera Mayor la haya visto como alguien indefensa, alguien a quien podía controlar y someter sin resistencia. La forma en que procedió a enterrar su cuerpo en su propia vivienda refleja una total falta de empatía y una conducta centrada en su propio impulso destructivo, sin reparar en el daño que causaba. Hipótesis 2. La impunidad y el desprecio por la ley. Otra hipótesis relevante es que Carrera Mayor podría haberse sentido respaldado por un contexto de impunidad. A pesar de sus constantes enfrentamientos con los vecinos y de los numerosos incidentes de violencia que protagonizó, las autoridades locales nunca intervinieron eficazmente. Esta falta de acción ante su conducta podría haber reforzado su percepción de que estaba exento de las leyes y las normas sociales, llevándolo a cometer actos cada vez más extremos. Imaginemos el ambiente en el que se movía Carrera Mayor, una comunidad que lo temía, denuncias que no prosperaban y un historial de violencia que se toleraba hasta cierto punto. Este contexto le permitió desarrollar una actitud de desprecio hacia la ley y los derechos de los demás, convencido de que sus acciones no tendrían consecuencias reales. La tragedia de Liliana podría ser, en parte, un resultado de este clima de impunidad en el que Carrera Mayor operaba con una confianza excesiva en su intocabilidad. Hipótesis 3. Un acto de violencia de género. Es importante considerar la posibilidad de que haya un trasfondo de violencia de género en el caso. La elección de una niña como víctima podría estar relacionada con una necesidad de ejercer poder sobre una persona a la que consideraba completamente indefensa. En muchos crímenes de esta naturaleza, el agresor no solo actúa por impulsos de hostilidad, sino también desde una perspectiva de dominación y control, donde la víctima, al ser una mujer o una niña, es vista como alguien sobre quien se puede ejercer autoridad de forma violenta. Esta hipótesis cobra aún más relevancia en el contexto de la violencia de género en México, donde el feminicidio infantil sigue siendo una realidad alarmante. La falta de medidas para proteger a niñas y mujeres en el entorno social puede permitir que individuos como Carrera Mayor vean a estas personas no como seres humanos dignos de respeto, sino como sujetos a su control y violencia. Hipótesis 4. La influencia de un entorno deteriorado y la normalización de la violencia. Carrera Mayor vivía en un entorno donde la violencia y la intimidación eran parte de la vida cotidiana. En este contexto, donde los gritos, amenazas y actos de violencia parecían algo normal, los límites sobre qué es aceptable y qué no lo es se desdibujan. La falta de intervención de las autoridades y la incapacidad de la comunidad para detener estos comportamientos pueden haber contribuido a que Carrera Mayor se sintiera libre de actuar sin consecuencias. En el caso de Liliana, es posible que, al verla sola y vulnerable en la calle, Carrera Mayor haya decidido acercarse a ella con intenciones que solo él conocía. Al final, la normalización de su conducta agresiva y la falta de intervención en un entorno social deteriorado facilitaron un desenlace trágico. Análisis conjunto. El caso de Liliana y las fallas del sistema. La desaparición y el hallazgo de Liliana dejaron al descubierto una serie de factores que nos llevan a una conclusión inevitable. La seguridad de los niños en México sigue siendo vulnerable ante un sistema que falla en protegerlos. Carrera Mayor, con su historial de violencia y las denuncias que existían en su contra, representa la clase de riesgo que las autoridades deberían identificar y controlar antes de que ocurra una tragedia. Pero, en lugar de ello, este sistema permitió que un hombre agresivo y sin control siguiera representando una amenaza constante en su comunidad. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta historia tan dura, tan llena de preguntas que se quedan en el aire y que nos dejan el corazón apachurrado. Gracias por acompañarme hasta aquí, por estar al pendiente y por abrir sus oídos y su corazón a estas historias que necesitan ser contadas. Porque aunque a veces es difícil, aunque nos duele, es nuestro deber seguir hablando, seguir buscando justicia y verdad. No olviden, mis papacitos y mamacitas, que aquí la tía Mona siempre estará para acompañarlos, para hablar de lo que pocos se atreven y para darle voz a quienes más lo necesitan. Así que no se me vayan muy lejos, porque aquí seguimos, firmes, fuertes y con los ojos bien abiertos. Cuídense mucho y recuerden, no están solos. Nos vemos en la próxima historia, y hasta entonces, que la justicia siempre esté de nuestro lado.